¿Estás sordo, tío? ¿Estás sordo? ¿Sí? ¿Y eso? ¿Sordo? ¡Ojo de tordo! Mejor échate la del barzón. Échate la de paloma negra mejor. ¿Se ha encantado o no? A ver, inventa una pues. Y suavidad también. Suavidad, se dice suavidad. Sí. Sí. José y María. Salud. Tómale. Sí, José, hay que pedirle a Dios. Creo que ya vas a llorar. ¿Voy yo? Sí. No, no. Echate una del piporro mejor. ¿Ah? Echate una del piporro. Échame tu piporro. ¡El piporro! Se ha hecho un corrido. Sí. Abuelita, me lave de abuelita. Para carros grandes, para que le jale el palo también. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. No, 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 no. Échale al pulque, échale al pulque. Ah, sí. Un pulque. ¡Ay, hijo! ¿No hay agua? ¿Tachacují? 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 ¡Ay, hijo! Échate una canción mejor. ¿Para qué? ¿No, para qué? Para desestresarse. ¿Para desestresarse? No, ojo, para, sí, vos estamos flamos de acá. Échate la de paloma negra. ¿Para qué? Pues, soy tres, por tu ternera. Échate el cinco al piano. Ay, por tu ternera. Mira, ahí viene la palomita blanca. ¿Dónde vas? No te escondas. Ah, sí. ¿Y para qué te escondes? Ay, no. ¿Entonces? ¿Dónde se escondó? ¿Entonces? ¿Cuál es el mosca? ¿Cuál es el mosca? ¿Cuál es el parado? No, parado. No, no. ¿Dónde se escondó? ¿Dónde se escondó? Ahí viene el mosca. ¿Dónde se escondó? ¿Dónde se escondó? ¿Dónde se escondó? No. Creo que le tiene miedo a los ratones. Creo que le tiene miedo a los ratones. Ay, no. Los ratones. Ya se murió, ya me enseñaron. No tiene salmón. No tiene salmón, sin desplazos. Como de aquí al puerto. Si, no. Ya, casi. Porque es en el terreno. Ajá. Un vacío de mi mismo, vaya. Sí, no te vas a dar mucho. Je, je, je. Me has cuento que novela, tío. Pues, ya había su abuela, no abuela, pero cabildón. Y tranquilo, cabildón. Yo soy actor de novela. Ah, ¿tú? Es un marrito que es, es una botellita como es la más grande. Pues sí, como debe de ser. Fue hijo de José y María, y la cerveza. Si me dice que es puro cuento. Si me dice que es puro cuento. De perico. Si me dice que ya no te gusta el pulque. Ah, no? No. Que dijo? Un perrito. Y toma uno. Cuánto se chingó? Vamos, vamos. Ya sabes dónde estás. Echate el pavido návido. No. No. Por qué? No sé. No sé cantar. Claro que sí sé cantar. Echate una de las filgarías mejor. No, échame una. Cántale. Yo no. Cántate. Eres artista. Cántate, pero no sé todo el escoto para hacer diente en general. Ay, bien. ¿Así? Sí. Sí. No, me llamo. Me llamo Serafín. Oh, Serafín. Ajá. Pensé que te llamabas Benjamín. Ah, yo pensaba que no. Ah, sí? Ajá. ¿Y entonces? ¿Y entonces? ¿Y entonces? No. Ay, chocle. Ay, ve el corrido. Échale. Cántate la de curucucú. Cántate la de curucucú. Ay, está bueno. Sí, sí, sí. 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 ¿Dónde vas? ¿Ah? ¿Dónde vas? ¿Por qué te escondes? No huyas, cobarde. Ay, ah. Ay. Ay. Vení a ver, Ricardo. Ay. 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 Pid, Pid, Te picoteas guajolote. Ay. Ay, cu afecte. Como que te quedas viendo guajolote. feels. ¿Para qué si no te gusta cantar? ¿Pues sí? ¿Para qué? ¿Qué sabes de cantar tú? ¿Qué es el maíz? ¿Qué es el maíz? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿O ya no sale casi el sol? ¿No tiene razón? ¿No? ¿No se puede traerlo? Pero entre sol y su fombra ¿No? 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 ¿No?